Cuidadito, cuidadito, eh Están ahí Muerto uno O ahí va otro, está otro Bien, bien, bien No, 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 ¿quedan dos? ¿Cuántos son los que quedan vivos? ¿Revive a Yosapad? ¿Quién? Ah, sí, ah, no, ya se murió Vale, vale, se fue uno Uno está por atrás ¡Ay, no están aquí! ¡No! ¡No, ya no tengo, ya no tengo, ya no tengo! ¡Buena, buena, buena! ¡No, dale, dale, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, puede! ¡Dale, dale! ¡Bueno, bro! ¿Lo mataste? ¡Los tiré a los dos! ¡Oh, shit! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, Dios! A ver, wey, pero ¿Cómo van, wey? ¿Ya tienen chaleco? ¿Así, wey? Ya van chido Si se encuentran un MP40, pues muchas gracias Pues muchas gracias, pues me la voy a quedar yo, wey Uy, yo todavía no tengo chaleco Ni al 1, ni al 3, ni al 20, wey Vale, voy Voy a buscar chalecos Es el que voy a hacer Vale, ahí está Eh, yo todavía no llevo kills ¿Ustedes ya tienen? Yo no No, yo ¿Quién más dos de uno? Eh, bro, envíanos un saludo Un saludo al... Al Yosafat A huevo que sí, carnal Si uno, a Iván Games Si uno, a Iván Games Un saludo al Iván Y ya si quieren besos, esos cuestan, eh Hola, dos, ¿cómo andamos? ¿De dónde son ustedes, wey? Yo, no soy de Mexicali Mexicali, bro Esto es todo, wey La pura frontera, wey Mexicali, in the house, ¿no? Oh, yeah, wey Nah, no es cierto Yo vivo en Mexicali, pero Nací en Estados Unidos, bro ¡Ojo, chaval! Puro dólar ahí, entonces Puro en dólares se mueve ¿Y si vas seguido a Estados Unidos? Uy, muchas Muchas, no, ya perdiste la cuenta Sí, ya perdí la cuenta ¿Y aparte de Estados Unidos ¿Has sido a algún otro lado? ¿Aparte de Estados Unidos ¿Has sido a otro lado? ¿A otro país o así? A Cancún Brother ¿Y tú le metes dinero A los juegos? Uy, wey, no sabes Lo que me he gastado, wey ¿Sabes? Lo que tengo en suscriptores Me lo he gastado En dinero de Free Fire ¿Y le metes dinero? Nah, casi no le he metido, wey Le he metido en total Yo creo que al Free Fire Unos 800 pesos, wey Mexicanos Ya estamos en Top más o menos Ya, wey Top 23 Ya aguanta Eh, traigo tres pares glue, wey ¿Ustedes tienen? ¿A que hay gente? ¿A que hay gente? ¿Dónde, dónde? Conmigo hay gente, conmigo hay gente Voy, 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 chaval Ahí vamos, bro Come on, bro Let's do this Ok, wey Traigo escar Así que los voy a reventar Tira uno, tira uno Tira uno Yo traigo la escar Con la mira por cuatro Uy, yo no traigo Ninguna mira, wey ¿Y andan en campers? Vamos, vamos ¡Uy, no! Viene bombardeo Me va a venir Explosando una bomba En la cara Jeje, por dos ¡Oh! Cuidado, chaval Ah, no más Ya, no importa Vale, me voy a Me voy a ponerla Acá, wey Porque esta cosa Está muy fea Ah, hay que meternos A la casita Bueno, ya estoy más Para acá, wey Uy, se escondió otra vez Brother Están ahí adentro De la casita, wey Ten cuidado ¡Oh! ¡Oh, oh! Cuidadito, cuidadito, eh Están ahí Asomándose por la ventanita, wey Como ratitas Muerto uno Tira uno, eh Lo va a revivir Sí, sí, sí Dale, dale Vamos a rusharles Porque están todos ahí No, 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 no ¡Oh! Deme Bien, tirado otro Bien, ese muerto No, cuidado Oh, ahí va otro Está otro Bien, tirado ese también Dale, dale, dale No, no, no Aguanta, aguanta Aguanta, Nat Por favor Vale, otro se murió Bien, bien, bien ¡No! No, no, no ¿Quedan dos? ¿Cuántos son los que quedan vivos? Otra ya viva, bro Tira uno Tira uno Cuidado Ok Se murió No, no, no Y atrás también ¿Atrás? ¿Cómo que atrás? Bueno, revivir a Yosafat Hay uno Ok, está reventadísimo Ese compita Revivir a Yosafat ¿Quién? Ah, sí Ah, no, ya se murió Damn, bro Ahí está Ya Dale, bien Está el otro por Dos paredes, perdón Por 150 Vale, vale Voy a llevar En ese de ahí En ese de ahí ¿Aquí? En ese de ahí Ahí Aquí no hay nada, güey ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Qué me muero, chaval! Oye, aquí ¡Venganse a la casa! Dale, me curo rápido Dejenme ver Hay que lutear Porque no luteé A ver, a ver, a ver A ver, voy a entrar A ver, haz que tengan cuidado Aquí ¿Vienen? No sé si vengan, eh Es que hay otra squad también O algo A ver Ok, gil Uy Vale, ya tengo cinco paredes ¿Tienes paredes, glue? Uy, no Ahí viene Ok Ya tengo mira, creo No sé si tenga mira Vale Uf Chaval ¿Tienes paredes, glue, Nat? Oh No, no, no No sabía que quedaba uno vivo De su escuadra todavía Espérate Cuidado Muerto No, no, no Ven, ven Vale, vale, vale Ok ¿Dónde está el que te tiró? Ya, ese que estaba allá arriba Ya lo maté Voy a ir por su loot Llevo un kill yo Ahí está Ahí está Ahí está el vato, eh Por aquí enfrentito, mira Mátalo, bro Mátalo, bro Tú puedes Uy, me va a llegar ese Sí, está Ese está muerto Remata, remata, remata Bien Uy, aquí viene Aquí viene atrás Aquí viene Está muertísimo Ese compita Está muertísimo Está muertísimo Está muertísimo A unos niveles De los dioses No, no, no Me la jugué un poco Porque sí me podía haber Puesto una mina Pero GG Lo importante es que se murió Vale EP40 Bien Ahí está Ok Vale Quedan 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 seis vivitos Dale, dale Aquí hay un loot Y creo que tiene paredes Un poquito más healing All right Uy, viene toda la squad Cuidado Hay otro, hay otro, hay otro Sí, ahí, mira Bien, está muerto ese Hay que rematarlo Vente a la casa Vente a la casa Oh No Oh Ok Me la puse toda mala pared No, no, no ¿De dónde, dónde? Ven, ven, ven Sí, sí, ven Hay que meternos Hay que subir Hay que subir a la casita Vámonos arriba Vámonos arriba Sí, sí Hay que ver que no nos Que no nos vengan a rushear No, ven, ven, ven Ok Cuidadito Como que hay uno en el granero Oh Cuidado Es que no sé qué están haciendo A ver Mira, mira Ahí hay uno, mira Ahí hay uno Nos están granadeando Sí, mira Está ahí en la ventanita Uy, ya saltó, eh Vale Se fue uno Uno está por atrás ¡Ay, no! ¡Están aquí! ¡No! ¡No, ya no tengo! ¡Ya no tengo! ¡Ya no tengo! ¡Buena, buena, buena! ¡No, dale, dale! ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, sí, puedes! ¡Dale, dale! ¡Buenos, bro! ¿Lo mataste? ¡Los tiré a los dos! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Aquí, ala, quí, ala, quí, ala, quí, ala! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Ey, es uno, es uno, es uno! ¡Lo agarré, lo agarré! ¡Es uno! ¡Ven! ¡No! ¡Sí, la hace, la hace! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dios! ¡Bueno! ¡No! ¡Te mataste! ¡No! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡No, ahí sí, el tiempo ya, ya, no! Ya no era posible que con el... ¡No! Bueno, allí, o sea... ¡Ay! ¡Jugaste bien, eh! O sea, ahí, neta, nos salvaste la vida. Bueno, pues, quedan... Quedan dos vivos ya, nada más, en la partida. A ver. ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! ¡Es la granadita! ¡Uy! ¡No, no, 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 amigo! ¿Qué haces? Tranquilízate, bro. Tranquilo, compita. ¡Uy, es que ese bato ya llegó a zona, wey! ¡No! Tengo que ir a zona. ¡Oh, mira, mira, mira! Me voy a ir en esto, wey. ¡Venga! ¡Uy, qué buena! ¡No, no, no! ¡No, creo que no sirvió la estrategia! Vale, salto aquí. ¡No! ¡No! ¡Horrible! ¡No! 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 Gracias por ver el video.